Un saludo cordial a todos ustedes que están sintonizando este momento. Estoy feliz y contenta de invitarlos cordialmente a uno de nuestros servicios acá en One Vision Ministry. Celebramos a Cristo los sábados a las seis y media. Ahí van a ver en pantalla los teléfonos y la dirección a donde estamos localizados. Algo lindo y especial está pasando aquí en la presencia de Dios y queremos compartirlos con ustedes. Si tienen alguna inquietud de preguntas también nos pueden contactar a través de estos medios. Así que los esperamos muy pronto por acá por One Vision Ministry localizado en el área del Doral.